¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos una vez más a Pokémon Zafiro Alpha Random Log Yo soy Black23 y aquí estamos chicos en la serie del canal Lo dejamos en Ciudad Arborada, vamos hoy a por la líder de gimnasio Pero ya sabéis que mañana hay demo de Sol y Luna, así que hoy será el último capítulo antes de la demo Luego yo ya dedicaré los siguientes días a pasarnos la demo y cuando la terminemos volvemos a coger nuestra serie Si os parece bien, yo creo que todos queréis, ¿no? Todos queréis ver Sol y Luna en el canal Yo lo quiero, vosotros queréis, así que, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Vámonos para allá, vamos a por la líder de gimnasio Aquí tenemos nuestro equipo curadito, perfecto, no le he peleado ni nada por el estilo Tampoco creo que haga falta, ¿vale? Al menos para este gimnasio Así que vámonos a Sacopaco porque ya solo nos queda la líder y luego ya a continuar por el resto del bloque Que mañana empieza Sol y Luna, espero no perder hoy, o sea, por favor, juego No quiero perder el bloque hoy, ¿vale? Con la señora, la señora Alana, que es la líder oficial Pero realmente no es Alana, no sabemos quién es, así que lo descubriremos en breves instantes Después de la publicidad Vale, vamos para allá chicos, hay que hacer todo el puzzle, lo cual podría haberlo hecho fuera de cámara la verdad Pero bueno, da igual, hay que pasar por aquí, mover esto para acá, otra vuelta Hola, ¿qué tal? Buenas, hasta luego Vamos hacia arriba Y nos está esperando la líder, que no sabemos quién es Porque además tampoco hoy, hoy no nos han spoileado a la líder, ¿vale? No nos han dicho nadie nada como tiene que ser Joder, es que si te dicen la líder, pues pierde bastante la... No, no puedo pasar, no puedo pasar por aquí Ahora sí, pasamos Y aquí está la líder chicos Alana, que no es Alana, vamos a ver quién es Hola señora, ¿qué me encuentro? ¡Oh! No he preparado el Pokémon Starter ¡Ah! Bueno, el Starter, quiero decir, el para empezar Soy Sakura, la líder de gimnasio de Arborada Es Sakura la de Naruto chicos Qué guay, cómo mola esto Me encanta He entrenado duro a las órdenes de Tsunade Y ahora no tengo rival Hombre, he entrenado tus artes curativas y eso ¡Oh! Ahora mis poderes curativos se han multiplicado considerablemente Lo sabía nena, lo sabía muy bien ¡Oh! Joder, qué pose, ¿no? Sakura, ¿qué te pasa? Verás con qué increíbles técnicas ninja destrozan mis Pokémon ¡Oh! ¡Oh! Vaya, giro ahí de la muerte Y empezamos chicos Combate contra la líder de gimnasio Sí, señora Alana de Tricombias ¡Qué Sakura! ¡Qué guapa! ¡Madre mía! Ahí está el líder, el líder Sakura Bueno, vale, el líder Me saca un Swillow Bueno, gimnasio tipo volador Me saca un Swillow Esto ya, esto, esto es todo casualidad Vale, tenemos a Seb Tenemos voltio cambio para este Swillow Y el 42 Tenemos supersónico también Vamos con voltio cambio Yo creo que le puede hacer bastante pupa Lanzallamas, vale, cuidado Cuida el lanzallamas, Seb Vale, no me quitan nada No me quitan nada Voltio cambio, le va a destrozar A este Swillow ¡Uy! Casi lo mata Casi lo matamos Vale ¿A quién sacamos? That's the question Eh, yo creo que A ver, tiene lanzallamas Soran, ¿no? Obviamente O Marcos o Gold O Darkness Lo que pasa es que estamos muy por debajo de nivel Vamos con Gold Que es bastante rápido Yo creo que puede ser más rápido que Swillow Y reservamos a Marcos Para otro Para un posible Legendario Que nos pueda sacar aquí La amiga Al Liofilización Que le va a destrozar Hipermoción ¡Ah! No había contado con la Hipermoción Bueno, que la gaste en Swillow Que la gaste en Swillow Y nosotros le vamos a reventar Con Liofilización Yo creo que de dos golpes Le podemos matar ¡Vamos, vamos! ¡O de uno! ¡De uno! ¡Madre mía! Pero, pero esto que es ¿Qué Pokémon es este? Es increíble Gold Madre mía Vale, Swillow debilitado Le quedan tres Pokémon Tres Pokémonazos Crobat Vale, Crobat No me da mucho miedo Con Liofilización Así que vamos a continuar Eh, Crobat Otro Pokémon tipo volador ¿Qué es esto, tío? Eh, Sakura Por favor ¿Qué haces? Con todos los Pokémon de volador Ahí correspondiendo Con tu gimnasio A negar No sé lo que es eso Cambia tipo agua En serio Oh, tiene una valla No me puedo creer Que tenga una valla Que le proteja De ataque tipo hielo Me parece increíble Vale, le quito poquísimo Y soy Vaya Rimoya No os voy a decir Con qué rima eso, ¿vale? Ya lo sabéis bastante bien Vaya Rimoya Pues chúpame la Liofilización Liofilización Red Viscosa Vale, cuidado Que nos va a bajar La velocidad de todo el equipo Y eso no me hace Ninguna gracia Liofilización otra vez A ver cuánto le quitamos ahora El doble, el doble, el doble, el doble ¡Ay! ¡Oh! ¡Congelado! ¡Vamos! ¡Ay, qué suerte! Madre mía ¡Oh! ¡Cómo mola! Se queda ahí Todo quieto Vale Liofilización otra vez Obviamente no se va a descongelar No, está congelado Así que Crobat Muertísimo Le quedan dos Malditos Pokémon Chicos ¿Podemos? Podemos Golpe crítico Ahora Ahora Gengar Madre mía Vale Adelante Se vienen dos nuevos Pokémon Tengo todavía el equipo Bastante bien Así que Estoy tranquilo ¿Vale? Estoy tranquilo ¡Rampardos! Eh, Rampardos A ver Tengo puño de drenaje Con Marcos Que siempre viene bien Pero es tipo Roca Como tenga algo Algo serio Me puede destrozar Yo creo que es tipo Roca Acero Rampardos No sé si tiene el tipo Acero realmente Pero yo creo que un puño de drenaje Le va a reventar Como tenga algo de tipo Roca Rezad por Marcos Porque no va a aguantar ni de coña Vamos para allá Marcos Tú puedes con Rampardos Y hacerle un Oh, intimidamos Perfecto Rompe moldes No sé lo que es rompe moldes ¿Vale? No sé que hace esa habilidad Vamos con puño de drenaje Y este Rampardos Debería morir de un solo golpe Salvo que tenga robustez Vamos Vamos No muere No muere Vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Lanza llamas ¿Qué pasa con lanza llamas? Vale, lanza llamas Menos mal que no se acaba Shora Pobre Shora Que es el puto amo Pero no está haciendo nada En este gimnasio Puño de drenaje Y Rampardos muerto Le queda un solo Pokémon Y debe ser la Mega Creo que tiene una Mega Pero no es Bueno, a lo mejor no es Es que no sé si la Mega Empieza en Arana O en Sakura O en otros Otros líderes Creo que era en Sakura Donde empezaban a tener Megas Sí o sí Venusur Vale Vale, vale, vale Es Mega Venusur Casi seguro Vale, seguimos Luchando ¿Qué más tengo para Bueno, tengo Consola Tengo Sofoco A todo esto Pero si es Mega Venusur Tiene Sebo Y no le afecta el fuego Y el hielo Le afecta muy poquito O sea, sí le afecta Pero le Como que hacen poco daño Vamos con Sep Yo creo que Sep y Acróbata Podría ser la mejor opción Tipo volador Ya sabéis que caída libre No, porque Venusur Tiene que ser más pesado Que un plomo O sea, más pesado Que un tonto Yo qué sé, tío Madre mía Ahí está Venusur Es Mega Venusur O no es Mega Venusur Ha caído en una red No, me baja la velocidad Cabrón Vale Vale, vamos con Supersónico Lo primero Yo creo que Supersónico Debe ser lo que Oh, Mega Aro Mega Aro de Sakura Vale, tenemos Mega Venusur Confirmamos Megas En los líderes de gimnasio De aquí Al final solo quedan tres Porque esta es la sexta Séptima Vito y Leti Vito y Leti Una Mega cada uno Preparad las tetas Para ese combate Y luego Eh Ah, eh ¿Quién era? Ah ¿Cómo se llamaba? No acuerdo El último líder Pluvio Bueno, que no es Pluvio Obviamente Vito y Leti Tampoco son Vito y Leti Y era Pluvio O era el otro Es que ya ni me acuerdo Ni me acuerdo Vale, confuso Vamos con Acróbata Y Venusur No me falles, amigo Pero está confuso Se golpea Perfecto Vale, vale, vale Estoy más tranquilo Acróbata A ver cuánto le quitas, amigo Vale, bastante 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 Vale Vale, está hecho, chicos Está hecho Ya no está confuso Divido Qué hijo de puta Vale, cuidado, eh Nos baja bastante los PS Yo creo que ahora no le mato Creo que no le mato ni de coña Vale ¿Se va a curar? ¿O qué vas a hacer, amigo? Acróbata otra vez Divide dolor otra vez Vale, ahora sí le mato Yo creo que ahora sí le mato, eh Me quitará vida Pero yo creo que le mato Vamos, Acróbata Destroza a este Venusur Vamos Ahí está Vamos Sí, chicos Venusur debilitado Mega Venusur Ha caído con el Acróbata De Sep Sep Es el puto amo Sube a nivel 44 Y ya está, ¿no? Medalla para mí, señorita Sakura ¿Me lo confirmas? ¿Quiere aprender pisotón? Eh, no Muchas gracias Ha, has hecho un buen trabajo El pisotón te lo puedes meter Por otro lado No hace falta Ahí está el líder Sakura Perdido Y nunca antes había visto Un entrenador capaz de dirigir A sus Pokémon con más arte que yo Hombre Chavala ¿Pero qué te crees? ¿Que soy el ganador de este bloque o no? ¿Soy el ganador de este bloque o no? Sí, vamos a ser los ganadores Que has ganado esta medalla de gimnasio Un reconocimiento a tu destreza A ver Wow Una pluma Era lógico, ¿no? Gimnasio de tipo ye De tipo yelo Sí, de tipo volador Entre comillas La medalla Konoha De manos de Sakura ¡Oh, claro! La aldea de Konoha Era como en plan El viento Era muy importante O el viento era el principal elemento O algo así Por eso Volador, viento Ya sabéis, ¿no? Madre mía La medalla de Konoha Te voy a enseñar a todos los Pokémon Incluso intercambio La de mi abuelo Perfecto Y además me gustaría regalarte esto Canon Vale Bueno, Canon no es un ataque muy Muy, muy worth it De hecho es una mierda Pero bueno, mi gimnasio corresponde con la sexta medalla Solo te quedan dos más Pero mucho cuidado Los siguientes serán los más complicados Aunque ya me hayas derrotado No dejes de aspirar siempre a lo más alto Tengo la impresión de que algún día Volarás Hasta las estrellas Vámonos, chicos Perfecto Sí Sexta medalla de gimnasio que nos llevamos Y ya podemos usar vuelo Vamos a ver si tengo vuelo Debería tenerlo, ¿no? O me lo dan ahora Tengo vuelo, tengo vuelo, tengo vuelo Sí, tengo vuelo Vale Me lo dio ahora yo creo Y puede aprenderlo Staraptor No me lo puedo creer Vale Esto parece que no está randomizado Yo creo El tema de las MTs Y MOs Creo que la capacidad de aprender No está randomizada Y eso Bueno No está mal porque tenemos a Staraptor Pero Imagínate que Que no puedo volar con nadie Sería un fail importante Vale Caída libre Está guapo Pero voy a quitarlo por vuelo, ¿no? O sea Vuelo creo que le da mil vueltas Lanzado a objetivos Segundo le hace caer Joder Si lo llego a saber Se lo enseño antes Y reventamos al Venusur de un solo golpe Le enseñamos vuelo a Marcos Y ahora podemos Volver a cualquier ciudad En un Plisplash Lo cual es muy bueno Para poder curar y tal Porque si no Podríamos estar 100 años Para volver a los sitios Cuando queramos curar Vale Salimos del gimnasio Y ya tiramos Hacia la derecha ¿Vale? Derecha a tope O bueno Derecha abajo Y nos vamos de esta ciudad Ya madre mía Que rápido, ¿no? Dos capítulos Y ya nos vamos de esta city Y podemos Por cierto Vaya fail En el capítulo anterior Capturando a ese Pokémon No capturando No capturando A ese Pokémon De aquí a la derecha ¿Cuál era? No me acuerdo ya, tío No me acuerdo de qué Pokémon era El que estaba aquí ¡No! ¡No! Pensaba que no querías luchar Que por qué llevo este Parasol Te lo diré si me vences ¿Vale? Pues, hombre Tampoco es que tenga mucho misterio Ni que me preocupe Lo más mínimo Dama Parasol Clarisa me desafía Con dos Pokémon Clefa Fácil Clefa fácil Vamos con Set Set Y a reventar a este Clefa Con Acróbata Puede ser Mismamente Vamos con Acróbata Nivel 40 Ojo No me he fijado Ni en qué nivel estaba Ese ¡Madre mía! Se he cebao, hijo mío La ha reventado Al pobre Clefa Que es un bebé No me acuerdo Ni en qué nivel estaba Ni me he fijado El El Mega Venus O sea, es que me ha dado igual Le he reventado con Acróbata Y me ha dado igual El nivel que estuviera Vale, el Linun Ojo que esto es un poco más serio Aunque sigue siendo tipo normal Y me da bastante Poco miedo Resplandor Eso es Algo tipo Fuego No sé qué coño es eso Vale, Acróbata No sé qué coño es Resplandor Vale Fuego con Resplandor Sé que es tipo acero Pero Resplandor No tengo ni idea Otra vez Acróbata Va a hacer batido ¡No! No me hagas batido, campeón Que si no voy a estar aquí Todo el día, amigo Bueno, hasta que dejes de hacer batido O sea Así funciona Acróbata otra vez Vas a volver a hacer batido Lo sabemos Lo saben Hasta en Kualalumpur En Kualalumpur lo saben Lo tienen apuntado ahí En un papel Vale, vamos con Gold Qué bonitas tienes tú Gold Para reventar Sí, vamos con Gold Yo creo que podemos hacerlo bien Así que Quitamos a Seb Metemos a Gold Y reventamos a este Linun En un Plis Plas Vámonos A ver, Linun Que tienes batido Ya, sí Ya lo sabía, amigo Ya lo sabía Yo creo que te puedo quitar más De la mitad de la vida con Gold Yo creo que sí Porque tiene bastante más ataque Que el señor Vamos con Danza Pétalo Que el señor Seb Así que Danza Pétalo Que es el ataque más fuerte Que tenemos, creo Y este Linun Debería morir O casi No muere, tío Defensa ferrea Vale, ya está Ya está Somos más rápidos que Linun Así que no puede hacer batido Se ha subido a la defensa Me da igual Danza Pétalo Y Linun Debilitado Perfecto Continuamos No quiero luchar con todo el mundo Vale, quiero llegar a Ya A la siguiente ciudad Que es Calagua Ostras Ahora toca todo el evento Del clima, agua Y todo esto, ¿no? Lo del monte No sé, no me acuerdo Cómo se llama El monte ese de los fantasmas Ya ni me acuerdo Vale, 1300 puntos No, porque Yenes Podemos comprar Mogollón de cosas seguro De hecho Tengo Pokéballs de sobra Porque no las gasto, ¿no? Huyo de los Pokémon Que me salen salvajes A ver Primer Pokémon de Norrut Oh, Sableye Ah, cómo molaría Tener un Sableye Tiene Mega Lo cual es Hiper guay Hiper worth it Pero, lo siento Sableye Ya no, no, no No puedes venirte a mi equipo Una pena Continuamos Por aquí abajo estaba Máximo Hola Máximo No estás por aquí, ¿no? Ya no estás En teoría, ¿no? No No, no está Vale Podemos seguir Y aquí empezaba a llover ¿Me suena? ¿Me quieres? ¡Ojo! Madre mía Podéis llamarme Arceus O el dios del lo que queráis Podéis llamarme lo que queráis Aquí está Vale, aquí hay más combates Pero no quiero No quiero luchar contra todo el mundo Debería luchar Bien, es cierto Pero tampoco quiero luchar contra todo el mundo A ver Madre mía Está desierto No hay nadie Ahí hay uno Estos pavos me hacen mazo O sea, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces con un cartón de un... De un puto árbol delante, tío? O sea, ¿qué me estás con todo? Vamos a luchar contigo Venga, por tonto Hola Los ninjas somos maestros reconocidos del camuflaje Sí Una cosa increíble ¿A que no sabías dónde estaba? No La verdad es que no he oído yo hablar contigo ¿Me has visto tú? Sí, sí Hola, chico ninja Raúl me desafía con tres Pokémon Dirling Vale Fácil y sencillo Dirling es tipo planta Y tengo acróbata Así que Dirling, amigo mío Di adiós Adiós Nivel 37 encima Encima Acróbata Escudo, ¿qué? Escudo Tatami Vale, creo que... Creo que... Ah, vale, ya está Vale, Escudo Tatami es como protección, digamos Y Energibola Vale, cuidado, cuidado, cuidado Sep Vale, estoy jugando con fuego, eh Estoy jugando con fuego Porque Sep tampoco es un Pokémon muy rápido Y... Y puede morir fácilmente Así que vamos a cambiar de... 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 De primero, ¿no? Ya vamos a quitarte Me saca un Durant Tipo... Tipo... Cero puro Así que Shora De uso Bueno, espérate, eh Espérate que está lloviendo Igual es mejor hacer Pulso Primigenio Porque como está lloviendo Tiene ese potenciador Que nos ayuda bastante Durant Durant Kevin Durant Vamos a reventarle De un Pulso Primigenio, ¿no? Yo creo que... Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí Vamos con Pulso Primigenio Durant Deberías morir De un solo golpe O casi Hay que vas Hay que vas Durant Vamos Bien, vale Durant debilitado Le queda un solo Pokémon ¿Qué es? Uy, subimos al nivel 38 Bien, Shora Bien, creciendo ahí Como tiene que ser Madre mía Madre mía Es buenísimo Un Tangruz No había otro peor, ¿verdad? No había otro peor A ver Bueno, Marcos igual O sea, no hay duda Marcos ahora mismo Es el puto amo Sin dudarlo, vamos Es que es increíble Con Vuelo Tengo un equipo Que es brutal, eh Tengo que decirlo Tengo un equipo Que es top De los tops Vale, Tangruz Le intimidamos No está mal Últimamente Estamos solventando Bastante bien Los capítulos del Loki No estamos teniendo Muchos problemas De combates Y bueno Es que con Marcos Vuelo, respiro Es el Pokémon infinito Vámonos Tangruz Muere de un solo golpe Deberías morir de un solo golpe No Increíble Vaya tanque Está hecho este bicho, eh Cuidado Finta No me quita mucho Digamos Vuelo Y Tangruz Muertísimo Voy a Para darle un poco más de gracia al Loki Yo creo que voy a dejar de ir un poco al centro Pokémon O sea Vamos a intentar arriesgar un poquillo No es por nada No quiero perder el Loki Pero tampoco creo que lo pierda O sea Ojo, eh Ojo al comentario A ver No creo que lo pierda Con cualquier entrenador de ruta Así en plan Random Podría salir cualquier cosa Un Groton primigenio Como el otro día Que te revienta Pero espero que no Este Guapa Te he visto Vamos por aquí Estamos ya cerquita de Uy Espérate Por aquí había entrenadores Me quiere sonar Pero como no me acuerdo Pues vamos nosotros a saco Y tiramos Y lo que Arceus quiera En manos A ver Por aquí Vale Si aquí hay un entrenador Vamos a luchar Venga Poco a poco Es que no quiero luchar Con todo el mundo Porque si no Las rutas son eternas Y se nos hacen Los capítulos Larguísimos Hola señor Bicho bañeco Bartolo Con un Sigilif 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 Vale Sigilif Madre mía Quien pita por la calle No pitéis Que estoy grabando Sigilif Volador Psíquico Cambio de Pokémon Sin duda ¿A quién? Gol Con liofilización Puede ser interesante ¿No? Vamos con Gol Lo bueno de Pokémon Es que si sabéis La compatibilidad de tipos Normalmente no feileas ¿Vale? O sea Es difícil feilear Salvo que no conozcas El tipo de un Pokémon Sable místico ¡Oh! Sable místico Eso es lo que tengo yo Madre mía Vale Vamos con Liofilización O doble rayo Da un poco igual Creo Es tipo El tipo bicho No me acuerdo muy bien No me acuerdo Si es muy eficaz Al tipo psíquico Así que vamos con Liofilización Y este Sigilif Ya va muriendo Nivel 44 Ojito Vale Cuidado Reversión Reversión Uf Dios Pensaba que era algo Tipo contador O algo así Que me podía reventar Vale Ahí está Vamos con Liofilización Y este Sigilif Debilidadísimo Perfecto Bien Bien amigos Bien Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No se podemos encontrar En esta ruta No lo sé Habrá objetos Debería haber objetos No he cogido Ningún objeto todavía Nivel 40 Quiere aprender Rizogodón Rizogodón Ni de coña amigo Deja de aprender tonterías Y sigue Tú sigue con tus ataques Y está muy bien Está muy bien Si aprende Puedo la sombra ya Increíble He perdido Creo No, crees no Crees no amigo Te he reventado Lojete Vale Continuamos por aquí Y Oye Esto es ruta nueva No, no es ruta nueva Aquí hay un objeto No Pokémon Vale Madre mía Un paso en la hierba Ya me sale, eh Increíble ¿Qué es? Oh, a la cazamos Otro Pokémon con Mega Tío Qué pena, eh Qué pena que de esta ruta Me haya salido Un Un coso Extraño De esos De De ¿Cómo se llama? Un Un Go-Goat Y no lo pudiese capturar Madre mía A ver Pokémon Objeto Perdón Pepita Madre mía Estoy filiando de repente Hablando No sé hablar Pepita Pues muy bien Pepita Muchas gracias Por el El dinerito A ver Por aquí no es Por aquí sí Vale, pues por aquí No podemos volver Mamá No puedo volver No sé saltar un montículo Soy retrasado Es que es verdad, eh Realmente Fijaos O sea Ese montículo lo subes Levantando un poco una pierna Es más Si te caes Caes encima del montículo Pues no No sabes subirlo El hijo Oh No dejo huella Soy un fantasma Fantasma confirmes Ah, ahora sí Ahora sí Pero si corro o no Si corro o no, tío Qué guapo Y por aquí había un objeto Que me acuerdo yo Ah, no Está aquí arriba Está aquí abajo Pokémon Por ahí Pero no podemos cogerlo Así que nos comemos un cipote Y por aquí hay un objeto Venga, va Va, va, va Algo bueno Algo bueno Buena luminosa Eso es para Pikachu, tío ¿Qué me estás comentando, compañero? A ver Por aquí había La guardería esta No La zona safari o algo así Y Minuto 19 de vídeo Vamos a combatir con esta Y mañana Hacemos toda la cosa esta De la guardería Del monte No me acuerdo Cómo se llamaba el monte Ese tío Donde estaba el fantasma Joder Ahí está Me saca un Porygon Porygon Z No, Porygon normal Pues Porygon normal No te creas que me da mucho miedo Así que Vamos a cambiar de Pokémon igualmente No sé qué coño hago Con Sep El primero todo el rato O sea, alguien me lo explica Porque ahora tengo el primero Vamos a cambiar Sacamos a Marcos Que tiene el puño de renaje Y Porygon Amigo mío Está guapo Porygon Está muy guapo Pero vas a morir Vilmente Intimidamos además Es que Staraptor es perfecto Intimida Revienta y llama nada Cuidado Staraptor aguántalo bien Aguántalo bien Lo aguantas bien Vale, perfecto Ya está Puño de renaje Y Porygon Muertísimo Madre mía Ahí está Oh, no muere Pero bueno Recuperamos vida Que es lo que importa Así que Otro y muero Otro y muero Podrías fallarlo, eh Podrías fallar el llama Nada Yo no digo nada Tengo la garganta No sabéis como tengo la garganta De viejo No me quemes, tío Vale, vamos a hacer otro puño de renaje Yo creo que le mato igualmente Pero ahora estamos en problemas Porque al siguiente No le puedo matar tan fácilmente Y además No me curo tanto Tengo poca vida Cuidado Cuidado con el asunto Que es el siguiente Pokémon, amigo Fuera Porygon Y entra Oh, subimos a nivel 44 Perfecto ¿Quiere prender ataque? ¿Quiere prender ataque? Confirmamos Ataque Desquite, tío Desquite está guapo, eh Pero no Lo siento mucho Voy a quedarme con un puño de renaje Que me permite recuperar vida y tal y cual Así que Fuera Sepsual 45 Guay del Paraguay Y nos quemamos A ver ¿Qué me vas a sacar, amigo? ¿Qué me vas a...? ¿Otro Sigilip? ¿En serio? Vale, pues ya sabemos quién va a salir Gol A reventar a este Sigilip Tenemos Doble Rayo Que no lo voy a hacer Tenemos Lía o Felicización Así que Sigilip Dios Qué hype Con la demo de Sol y Luna, eh Os lo juro Lía o Felicización otra vez Vámonos Canto helado Vale, cuidado No me quita mucho, ¿no? No Vale Eh... Menos mal Que no me están tocando Pokémon con ataques muy eficaces a mí Eso hay que decirlo La verdad Que decía Qué hype con Sol y Luna, tío Qué putas ganas de que salga el maldito juego ya Y ver todos esos Pokémonazos En mi equipo Y tener ahí Un equipo brutal Madre mía Ahí está Lía o Felicización Sigilip muerto Y terminamos el capítulo de hoy con todo Victorias y sin problemas Madre mía Qué buenos somos Somos increíbles Ahí está Debilidadísimo Y ya está Adiós, Ranger Guarda Yo estaba en forma Pero... Pero qué Pero qué Uff Bueno, chicos Pues vamos a dejarlo por aquí, yo creo Ha sido un buen capítulo, la verdad Y aquí, justo a la derecha Hay ruta nueva Capturamos Pokémon Eh... Vamos a hacer Calagua Al monte este Madre mía Qué ganas Qué ganas Pero esto será después de Pokémon Sol Y Pokémon Luna, chicos Así que nada más Espero que os haya gustado Una barbaridad Este pedazo de episodio Y nada, si os ha gustado Super like de Compitrueno Ya sabéis Como me gusta a mí Deciros ahí un buen like Apretadlo muy fuerte Que se requierte el like Que se quede ahí Muy bien apretado Y nos vemos, chicos En el próximo episodio A disfrutar Chao Pescao 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 Pescao